Buenas noches, tengan todos. Ahora es 16 de agosto del año 2021, momento en el que vamos a empezar lo que es la clase número 5 llamada la célula. Vamos a iniciar por compartir lo que es ya las diapositivas para iniciar de una vez. Solo me confirman si se pueden ver. ¿Me avisan? Si se miran. Bueno, si voy cambiando y no se miran, me dicen. Oye, bueno, empezamos así con la bioquímica. El tema uno, digamos, es algo con respecto a lo que es la célula. Vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es la bioquímica. Creo que lo vimos la otra vez, pero no está mal que lo volvamos a recordar. Una pequeña introducción. Ya cambié de diapositiva. Les tiene que aparecer una que dice introducción y que es la bioquímica. La bioquímica es el estudio de las moléculas y las reacciones químicas de la vida. Ya habíamos dicho que la palabra bioquímica es una palabra compuesta para donde se relaciona lo que es la biología y la química. Y pues básicamente se habla de las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. Emplea los principios y el lenguaje de la química a fin de explicar la biología. Pretende describir la estructura, la organización y las funciones de la materia viva en términos moleculares. ¿Se está traduciendo? Sí. Bueno, sigamos. La definición. Bios del griego vida. Eso también. Dice que la bioquímica es la ciencia que estudia las bases moleculares de la vida, la composición química de la vida, la relación estructura-función. Eso es la estructura de los cuerpos referido a la función que estos pueden llegar a tener y las transformaciones químicas, o sea, el metabolismo que se pueda dar dentro de las reacciones que pueden suceder en lo que es el cuerpo humano. Pero también estudia dentro de la bioquímica leyes básicas tanto de la química como de la física y como lo que es la biología. En el recuadro pues hay un pequeño esquema desde los niveles de organización de los seres vivos, desde la parte subatómica hasta el organismo humano, o sea, el cuerpo humano. Pasando por cada organelo, pasando por la célula como tal, hasta llegar a lo que es el cuerpo humano. También se define como la ciencia que estudia la química de las células vivas, como las sustancias que presentes en los organismos vivos y las reacciones químicas en las que se basan los procesos vitales, las bases moleculares de la vida, los componentes químicos de los seres vivos. O sea, es como les digo, lo había dicho la otra vez y lo había mencionado la otra vez, es todos aquellos procesos químicos que ocurren en los seres vivos y que como tal son estudiados por ambas ramas unidas de entrada pues en una sola. El objetivo primordial es describir los procesos de la vida a nivel molecular, ahí es donde se dan todos los procesos vitales, además todos los procesos biológicos como la visión, digestión, pensamiento, movimiento, entre otros son productos de la acción de las moléculas. O sea que vamos a hablar de las moléculas que en algún momento ya he insinuado en clases anteriores, ¿verdad? Como lo que son los carbohidratos y las proteínas. ¿Por qué estudiar bioquímica? Porque permite una mejor comprensión de los procesos biológicos fundamentales de la vida, porque tiene profunda influencia en medicina, salud, nutrición, ayuda a comprender a nivel molecular, las enfermedades como la diabetes, la anemia falciloforme, la fenilcenoturia, la hipercolesterolemia, el Alzheimer y sirve para el diseño de fármacos usando el diseño de las biomoléculas. De ahí que la bioquímica es importante para los procesos en medicina, ¿verdad? Los procesos en medicina, por ahí. Por aquí creo que andaba las definiciones de cada una de ellas, de esas enfermedades, lo voy a leer así directamente, ¿verdad? De eso. Por ejemplo, la que dice anemia falciloforme, es la enfermedad en la que su cuerpo produce glóbulos rojos con forma anormal. La fenilcenoturia, trastorno de metabolismo. El cuerpo no metaboliza adecuadamente un aminoácido, que es la fenilalanina. Y ustedes, bueno, van a saber más adelante que para que el cuerpo humano pueda crear proteínas, tienen que funcionar los 20 aminoácidos, entre los esenciales y los no esenciales. Entonces, solamente la no producción de una puede generar problemas. La hipercolesterolemia, esas se entienden, aumento de la cantidad normal del colesterol en la sangre. Eso es problemático. O sea, en ese caso. Y constituye también lo que es la bioquímica, un pilar de la biotecnología. O sea, que la bioquímica, aparte de que abarca las reacciones químicas que suceden en los seres vivos, también tiene inferencia bastante en lo que es la parte médica, la parte de medicina, y también, pues, la han ocupado bastante para lo que es la biotecnología. Vamos a medio mencionar algo de eso. La biotecnología, pues, tiene que ver a una rama que se llama la ingeniería genética, ¿verdad? Es toda aquella forma en la que un gen puede ser modificado para beneficio de los seres vivos o los seres humanos, sobre todo, es lo que se puede dar. A nivel de laboratorio, a nivel microscópico, in vitro, hace muchas veces cruces genéticos a manera de lograr que los genes, que son un montón en cada una de las células, en los núcleos, en los cromosomas, que es donde se encuentran, puedan generarse lo que es algo así como códigos genéticos distintos. No es eso, pero algo así. Para que al final tengamos, digamos, plantas o animales con mejor calidad, en ese caso, pueden generar, pueden modificar, por ejemplo, el gen de la maduración, por ejemplo, para que una fruta, digamos, un tomate o un plátano, por decir algo, pueda durar 15 días sin que este se arruine. Entonces, le bloquean el gen de la maduración, por ejemplo, ¿verdad? O le generan el gen de la superproducción y una mazorca puede llegar a tener hasta 3 o 4 elotes por cada mazorca. Cosa de que se pueden duplicar o triplicar la cantidad de alimento para las personas. Aparte que pueden generar, pueden alterar el gen del crecimiento. Y entonces usted puede ver ahora tomates gigantes, pepinos gigantes, pipianes gigantes y cualquier tipo de alimento que tenga gran impacto para la economía y la alimentación de las personas y se pueda tener de eso. De la misma manera, se puede hacer lo mismo con animales, pues con los pollos, por ejemplo, los pollos de engorde, tienen que ver con lo que es la biotecnología. En cuatro semanas, bien comidos, con bastante concentrado y con las gotas en los ojos, con tenerlos con luz todo el tiempo, en cuatro semanas el pollo alcanza 4 libras o más. Y les hablo con propiedad porque yo hasta trabajé de eso en granja. Ahí sé el proceso de cómo se tenía que hacer. Así que se puede mencionar. Ahí se pueden ver algunas imágenes de referencia de fecundaciones in vitro, que pueden alterar el código genético y hacer que las cosas sean cada vez mejores para el ser humano, siempre para el beneficio del ser humano. El estudio se simplifica gracias a la uniformidad entre los seres vivos. Eso dentro de los objetivos. Contienen las mismas macromoléculas, utilizan la misma moneda de energía que es el adenosine trifosfato, que es como la central eléctrica que se encuentra en la mitocondria y posee los mismos tipos de reacciones. El código genético es prácticamente universal. Y ahí podemos ver, por ejemplo, la echerichia coli, la espinaca y el humano. O sea, que es básicamente no cambia. Miren, no cambia para nada. A nivel genético, con respecto al código que éste puede llegar a presentar, no cambia en ningún sentido, ¿verdad? No cambia. Por lo que es muy simplificable el hecho de que si se quiere modificar un código genético, pues es modificable casi universal, porque todos son o tienden a ser iguales como la imagen que aparece ahí. Dentro, así un poquito, de la historia de la bioquímica, es una ciencia relativamente joven. Se puede decir que empieza como tal a comienzos del siglo XIX, direccionada a partir de la biología y de la química. Es que antes se creían que las dos ramas eran un tanto diferentes, pero al final habían cosas que una se quedaba limitada y que la otra exactamente igual, hasta que al final se pudo generar ese cruce, o esa unión más bien. En China, la parte hindú y la parte romana, pues, fueron bastante de las civilizaciones que formaron parte de la historia en sí de la bioquímica. La bioquímica, a pesar de que es una ciencia joven, los científicos no aterrizaban sobre el funcionamiento que se podía tener de ella, no entendían así los procesos a nivel interno, digamos, de un cuerpo humano, por lo que siempre fue como un tanto difícil el hecho de poder entender e hicieron demasiadas pruebas para que los científicos de la época lograran entender toda la fisiología del cuerpo humano, sobre todo del cuerpo humano, que es donde va orientado directamente. Desconocían los fundamentos bioquímicos de muchos procesos, como, por ejemplo, yo lo que empezó a ver aquí es una fermentación, vean, no sabían cómo se podía llegar a una fermentación. Vean, generación de vinos, por ejemplo, o generación de alcohol a partir de carbohidratos o de azúcares. Yo veo acá en la segunda imagen que es como, no sé, la presencia de un catalizador, es como una masa la que está ahí creciendo, vean, que es con la presencia de royal y de, ¿cuál es la otra? Se ocupa para pan royal y se ocupa levadura, vean. También, jóvenes, yo trabajé en una panadería y podía hacer pan dulce, ¿verdad? Podía hacer pan dulce. Sí, pan dulce, ¿verdad? Entonces, también me hice todo en esos procesos. O sea, que yo fui de todo, he sido de todo. Vendí pollo en el mercado, vendí caseta en el mercado y también fui panadero, fui electricista, fui ferretería, ferretero y de todo. Así que, también me hice el proceso de la panificación. En las otras imágenes, pues, se ve como que a un hombre le están dando algún brebaje, ¿verdad? Ante quizás alguna enfermedad y eran como trataban de ir luchando con algún tipo de vitamina porque tiene que ver, o medicamento que tiene que ver con respecto a la bioquímica. Y por ahí está como que un hígado, ¿verdad? O algo así. Y también como la contaminación que se daba en las plantas, plantas animales, algo así. O sea, son cosas que fueron dándose tiempo atrás y que poco a poco fueron, pues, comprendiendo. Esto ya lo habíamos hablado. Freddy Goller en 1828, pues, sintetiza la primera molécula orgánica a partir de un compuesto inorgánico, a partir del cianato, el tiocianato de plomo con el amoníaco, ¿verdad? Y produjo cianato de amonio y por procesos que no se explica, aquí no, ¿verdad? Se llegó a lo que es la formación de la urea. La urea, pues, es un compuesto químico orgánico que el ser humano produce a través de la orina, ¿verdad? Y que solo así se podía producir, pero él lo pudo obtener o lo pudo sintetizar a partir del cianato de plomo combinado con amoníaco, logrando cianato de amonio y aplicando calor, presión y un montón de condiciones, se forma lo que es la urea. ¿Verdad? Eso fue como parte de la historia. Otra de las historias son estas. El primer descubrimiento, identificación de enzimas como catalizadores de reacciones biológicas por resultado de la investigación de Edward Buchner. Cuando empiezan a darse cuenta que la levadura era una, algo que podía ayudar a aumentar la velocidad de una reacción, pues, aterrizó de que eso era como el primer paso de lo que se le podía llamar una revolución en la bioquímica como tal, ¿verdad? Y que como eso se podía llegar a obtener más y mejores resultados. ¿Verdad? También Emil Fischel realizó numerosas contribuciones para la comprensión de las estructuras y funciones biológicas, propuso la teoría de la llave y cerradura de la acción enzimática y recibió el premio Nobel en 1902. Eso de la técnica de la llave y cerradura tiene que ver con las enzimas y con el sustrato que se adhiere a ellas y lo que hace que al final una reacción química pueda darse a mayor velocidad. Se le llama llave y cerradura porque al final es como eso, una llave entrando a una cerradura donde todos los pines de la llave se alinea y al estar alineaditos es cuando se puede darle vuelta a la a la chapa. En la ferretería donde yo trabajé había cerradería y ahí no funcioné, nunca aprendí. Pero sí me fijé cómo se hacía, por lo menos miraba. Siempre me llevaron a querer abrir carros y no podía. Yo nunca pude abrir carros cuando quedaban las llaves adentro, pero mi compañero, el que era de esos, sí podía. Así se los abría, para robar carros, estaba bueno. Bueno, otra de las cosas súper importantes fue haber conocido el ADN, ¿verdad? El segundo gran descubrimiento e identificación de los ácidos nucleicos como moléculas de información que fueron Oswald, Laverick, Colin McClure y McClure. ¿Verdad? Extrajeron ADN de una cepa tóxica de streptococcus neumuniae, lo mezclaron con otra cepa no tóxica del mismo microorganismo, ¿verdad? Y en 1953 que Francis Crick y James Watson dedujeron que la estructura del ADN era en tres dimensiones una doble hélice, como una escalera de caracol. Realmente el que hayan descubierto los ácidos nucleicos fue más que todo una una casualidad. Ellos estaban buscando la cura para la neumonía y al querer sintetizar el streptococcus neumuniae, lo que encontraron fue de que la cepa tóxica a la que inyectaron la supuesta, el supuesto antídoto de la neumonía anterior, se dieron cuenta de que había replicado completamente el código genético. O sea, ahí descubrieron que lo que habían encontrado no era nada que se pareciera a la cura de lo que es la neumonía, sino que más bien habían hecho el descubrimiento de los ácidos nucleicos. O sea, es algo que en la historia y en la posteridad quedó como algo marcado como varias casualidades en la historia de la ciencia, tanto en la física como en la química han existido varias casualidades de ese tipo y que han buscado una cosa y han hallado otra. Por ahí estaría quizás la historia así rapidito. El término bioquímica, acuñado por Hooke Seiler, tomó su actual sentido en las primeras décadas del siglo XX como un área centrada en la investigación de las reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos y de las enzimas que las regulan. Y el término pues es reducido en 1903. La diapositiva siguiente es básica e importante para el estudio de la bioquímica y es esta. Esa es importante porque estamos hablando ya en sí de las biomoléculas y ahí pues lo que tomemos en cuenta a lo que se le llama elementos representativos para la química, elementos secundarios y elementos traza. Ahí se puede ampliar. No sabía yo. Miren, dice los elementos marcados en rojo son bioelementos principales, constituyen algo más del 97 por ciento de la materia viva. O sea, los rojitos son el hidrógeno. Vale, díganmelos. Carbono, nitrógeno, oxígeno, la pena es potasio. Fósforo. Ahí dice. Azufre. Ah, pues no, hombre, así no. Yo dije, se acaba de fijar. Los elementos marcados en color naranja son bioelementos secundarios. Estos casi son preguntas de examen. Forman el examen presencial, porque virtual va a ser otro. Los elementos marcados en color naranja se le llaman bioelementos secundarios y forman alrededor del 2.5 por ciento, entre ellos el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio y el cloro, ¿vea? Y los elementos marcados en verde son llamados oligoelementos y representan algo menos del 0.5 por ciento de la materia prima. Entre ellos está el vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, el cobre, el zinc, el molybdeno, el boro, el silicio, el selenio, el estaño y el yodo. Entonces vamos a hablar del 97 por ciento de primarios, del 2.5 por ciento de secundarios, que hablamos del 99.5 y más o menos un 0.5 de oligoelementos o elementos que se le llaman elementos traza. Ahí estaría quizás lo más importante que podemos hablar referido a eso. Ahí está, miren. Los rojitos son primarios, ¿verdad? Los naranjas son secundarios y los verdes son oligoelementos. Quiere decir que la mayor cantidad de biomoléculas que vamos a ver de aquí en adelante van a tener como base fundamental, sobre todo los primarios, ¿verdad? Que serían carbono, nitrógeno, oxígeno, ósforo, azufre e hidrógeno. La gran mayoría tiene eso. Por ejemplo, los azúcares llevan carbono, hidrógeno y oxígeno. Son tres primarios, ¿verdad? Los que forman todas las azúcares. Por ejemplo, seguimos. No se sabe en exactitud cómo fueron elegidos estos elementos por las formas de vida primitiva durante las primeras etapas del proceso evolutivo. Hay elementos de casi todos los grupos, excepto del 3, del 4 y del 18, ¿verdad? La posibilidad de selección preconcebida por características favorables de los elementos selección aleatoria de la sopa de elementos. Estos elementos forman moléculas llamadas biomoléculas. Estas biomoléculas participan en una serie de procesos biológicos como almacenamiento y transferencia de información genética, catálisis, generaciones de energía. Vamos a ver las biomoléculas que... A ver si me sale lo que quise hacer. Las biomoléculas son las siguientes. Ah, sí, nada. Los carbohidratos. Luego, los lípidos, ¿verdad? Son las que vamos a ver de aquí en adelante. Las proteínas y los ácidos nucleicos, que serían el ADN y el ARN, ¿verdad? Entonces, esas son las cuatro biomoléculas. Por ahí se agregan también las vitaminas y las enzimas, ¿verdad? Que las vitaminas son factores coenzimáticos, o sea, que hacen que retarden o aumenten lo que es la velocidad de una reacción. Ahí estarían las grandes biomoléculas donde principalmente van a estar presentes lo que son los elementos representativos, o los que estaban en rojo, ¿verdad? Y ahí, pues, ellos van a hacer que se dé en ese caso. Como les digo, las biomoléculas empiezan siempre desde partes muy pequeñas. Allá cuando se ve lo de la teoría de la evolución, sobre todo la teoría de la evolución de la sopa primitiva, de la primera célula, de la célula inicial, la célula prokaryota, ¿verdad? Se dice que se dio en una, se le llama sopa primitiva, donde había la presencia de los 20 aminoácidos que hoy forman parte del cuerpo humano y la existencia de un montón de condiciones que a este día no han podido recrear los científicos. Se habla de que hubo descargas eléctricas, que hubo altas presiones, pero los seres humanos actuales no han podido encontrar exactamente la formación del primer ser vivo como se recreó en ese momento. Ya lo han hecho en laboratorio, pero no encuentran así, realmente no encuentran cómo formar la primera forma de vida recreando lo que se supone que pasó en ese momento cuando se generó la primera bacteria de forma mágica. Así se menciona que la primera bacteria fue creada de forma mágica porque se sabe que fueron la combinación de los 20 aminoácidos que forman las proteínas y que por un acto de que no se explica de dónde, apareció que ya la primera célula tenía todos los rasgos de un ser vivo, que era por lo menos latir, como vibrar, y ya tener como características propias de un ser vivo que es crecer y luego reproducirse y luego generar termorregulaciones, homeostasis y cosas de ese tipo. Entonces al final todo empezó desde una primera célula primitiva. Pero se supone que todo pasa desde el nivel inanimado, o sea que se habla de moléculas que no tienen vida, pero que después estas moléculas saltan a la célula que es la primera forma de vida que existe. Entonces todo empieza desde acá, desde lo que ven ahí. Por ejemplo, una molécula de tres átomos que al final se van uniendo en bloques de construcción, forman esa secuencia desde lo más simple hasta formar bloques de construcción que van a ser llamados aminoácidos, que al final son las que forman las proteínas que es la base inicial de la vida. Vamos en la 18 de 75. Y voy rápido. Luego de eso, luego de la lámina anterior, se habla de que de los bloques de construcción se obtienen lo que son las macromoléculas. Las macromoléculas son proteínas y se le va a llamar proteína a la unión de 50 aminoácidos como mínimo. Eso va a haber más adelante. Luego de las macromoléculas, o sea, las proteínas, hablamos de los complejos supramoleculares que ya es como queriendo llegar ya al tope de lo inanimado porque ahí estamos todavía llegando a la parte inanimada. Pero después de que esos complejos supramoleculares, ahí se da el quiebre donde el científico no puede saber o no puede determinar qué sucedió en ese lapso, en ese tiempo. la cosa es que al final termina convirtiéndose en la primera célula. Principio general de organización de la vida, cada nivel de organización supone propiedades que no se pueden predecir en base al nivel de organización anterior. O sea, se forma un átomo, la molécula, la molécula forma brócle de construcción, los bloques de construcción son los aminoácidos que forman proteínas, luego complejos supramoleculares y por último la célula como tal. Vamos a definir células. Las células son estructuras altamente organizadas en su interior, constituidas por diferentes orgánulos y cada uno de ellos con diferentes funciones. Ya vamos a ampliar la diapositiva para que vean esa célula que está muy bonita. Es así como interactiva la célula para que tomemos en cuenta en pocas palabras cómo es que se da. La célula es lo más pequeño que tiene vida, que reúne las características de un ser vivo, nacer, crecer, reproducirse y morirse y en medio estorbar. Ahí está. Miren la célula, vamos a ver primero la célula. Aquí se ve cómo va entrando algo a la célula. Un camioncito como con con alimentos que se dirigen siempre a los lugares donde son cortadas, ya las vamos a leer, y ahí sale como energía que pasa a lo que son los ribosomas y a donde se generan los ATP y pues sale desechos y ya lo leemos. Aquí dice los pequeños compuestos orgánicos entran en el interior de la célula a través de la membrana plasmática. Compuestos orgánicos hablamos de todo lo que una alimentación puede tener, hablando de una célula animal o una célula heterótrofa que necesita de una alimentación externa para poder vivir. Nosotros tenemos células heterótrofas, nosotros y los animales. Las plantas tienen células autótrofas donde por medio de la fotosíntesis se genera lo que es la glucosa en forma de azúcar, pues, ¿verdad? Que es la vida de ellas y que nosotros nos valemos de ese proceso de contosíntesis para tener vida a través de las cadenas tróficas. Los lisosomas se encargan de partir los pedacitos en pedacitos más pequeños y las mitocondrias utilizan compuestos que entran en la célula para la respiración celular. La respiración es básica e importante para el metabolismo celular, para el metabolismo del cuerpo humano. Sin la respiración, sin el intercambio gaseoso-oxígeno o dióxido de carbono, que es lo que se exhala después, no se podría llevar a cabo lo que es el proceso de digestión, digamos, de la célula. Dice, utilizan compuestos que entran en la célula para la respiración celular con la que obtiene energía. Entonces, la mitocondria es la que genera, si ustedes ven ahí los tanquecitos, vean, ahí se ve como barrilitos de energía, que salen después de haber pasado todos los alimentos, digamos así, a los, a las mitocondrias, vean, que son las que generan la energía o se le llaman las centrales energéticas. Vean, los ribosomas, dice que, y el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi fabrican las proteínas, los lípidos y los glúcidos que la célula necesita para construir sus propias estructuras a partir de los compuestos sencillos y de energía. Las sustancias de desecho que se forman como consecuencia de estos procesos salen al exterior a través de la membrana plasmática. La membrana plasmática, ya la vamos a ver más adelante, es una capa lipídica formada por triglicéridos y colesterol, que es la que, una membrana semipermeable, que genera o hace que pasen a través de ella sustancias del exterior al interior, pero de una forma selectiva. Vamos a la 20. Vamos rápido. La célula, la invención del microscopio permitió a los científicos comprobar que todos los seres vivos están formados por pequeñas celdas unidas unas a otras. Estas celdas, llamadas células, son la mínima unidad del ser vivo que puede realizar las funciones de nutrición. Crecimiento y reproducción. De hecho, que le pusieron células porque parecía que eran celdas y más o menos de por ahí viene etimológicamente la palabra célula, porque miraban que a través del microscopio se generó lo que es la primera visión de una célula a través de un material me acuerdo que se llama corcho y que quizás me imagino que tenía células muy grandes que podían ser vistas a través de un microscopio de la época pues que pudieron verle la parte de la estructura. Las células sí la pueden ver en su totalidad. No es como el átomo que no se sabe de él que solo se habla de cámaras de humo donde los átomos son acelerados y que eso analiza la estela que deja pero en el caso de las células no, sí se pueden ver. Pues la primera que hacemos en el laboratorio es sobre el pH le enseñamos a usar el pHímetro y a usar la balanza analítica pero si quieren hablamos del microscopio lo aprendemos a usar también sería bueno. Sí, pero yo empiezo siempre después del primer parcial entre el primero y el final. Ya nos vamos a organizar en eso. Ahí seguimos. Si ustedes quieren vemos eso. Dice la célula los estudios realizados por Robert Hooke los estudios realizados por Robert Hooke y otros científicos permitieron establecer en el siglo XIX lo que se conoce como la teoría celular. Hay un extracto de lo que es la teoría celular. Todo ser vivo está formado por una o más células. Eso es parte de la teoría celular. O pueden haber seres vivos unicelulares como las amigas o pluricelulares como nosotros. ¿Verdad? Dos la célula es lo más pequeño que tiene vida propia es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo. Se le llama unidad anatómica porque nosotros la anatomía del cuerpo humano es por células y fisiología porque todas las funciones de respiración digestión excreción todo lo que se les puede ocurrir hasta el asustarnos o la generación de adrenalina bilirubina o cosas por el estilo tiene que ver con las células. Por eso todas las funciones que hacemos nosotros de respirar de digerir de excretar todas las funciones son porque la célula así lo lo ordena ¿Verdad? Desde el cerebro que también tiene neuronas que son células o sea todas son células. Tres toda célula procede de otra célula preexistente menos la primera que fue la de la sopa primitiva ¿Verdad? Se dice que a partir de esa sopa de ese lugar de ese caldo que le dicen de ahí sale la primera célula por la cual se dieron todas las demás células existentes hasta el día de hoy por lo que la única excepción es la primera célula que existió de ahí todas tienen que venir de otra célula por procesos de meiosis de mitosis ¿Verdad? Sobre todo mitosis que es cuando las células se parten dos y después cuatro y después en ocho y así generando más ahí el material hereditario pasa de la célula madre a las hijas eso es lo que básicamente se descubre con el streptococcus neumoneae que al final se quedó encontrando lo que era el código genético o parte de eso a través del descubrimiento de los ácidos nucleicos y del ADN por eso es que al final nosotros nos parecemos a nuestros padres porque la parte genética de nuestros seres anteriores a nosotros se distribuye en nosotros ¿por qué no soy idéntico a mi padre o a mi madre? porque acuérdense que somos producto de la reproducción sexual y de los cruces entre una persona y la otra acuérdense que aportamos 23 células el hombre y 23 la mujer hay 22 pares normales y el par sexual que es el que define el sexo en el descendiente y es por eso que usted no puede parecerse no es gemela de su mamá o no es gemelo de su papá porque tiene cruces de ambos puede tener los ojos de uno de las orejas de otro si fuéramos reproducidos asexualmente sí una reproducción asexual el hijo es la gota de agua del padre pero se da por bipartición por ejemplo por esporulación la propia mitosis es asexual ¿verdad? llega un momento de madurez donde se parte por estrangulamiento pero nosotros no somos asexuales somos sexuales ¿verdad? por lo que no somos idénticos a nuestros padres ¿verdad? tipo de células ahí está no me salieron así una por una qué terrible va tipo de células la primera que a ver ahí salió la primera sería la célula procariota la célula procariota digamos así en términos coloquiales la célula procariótica era la célula vieja la de antes la que carecía de núcleo que el núcleo estaba esparcido en todo el citoplasma ¿verdad? o sea en todo el líquido de la célula y pues es un tanto sencilla solamente el ADN vean está esparcido en toda la célula pero sin embargo tiene ya ribosoma citoplasma flagelo que es el que hace que se mueva pared celular membrana plasmática y cápsula que es donde está la célula y la célula la actual la nuestra ahí está es la célula eucariota ¿verdad? que tiene muchísimo más desarrollo lo más importante es la presencia de un núcleo definido vean en este caso un núcleo definido que sería esta y pues varias diferencias entre lo que es la célula animal y la célula vegetal entre ellas que la la célula vegetal viene siendo un tanto como más formadita pues tiene como tipo simétrica la animal es como deformada ¿verdad? y también la presencia en el caso de la célula vegetal de una rama cola que es donde se reserva la energía de los alimentos se reserva de la célula vegetal que la hace autóctono y la presencia de cloroflastos que es donde se genera la fotosíntesis ¿verdad? cosa que la célula eucariota no tiene no tiene para nada ahí podemos ver vamos a ampliar la imagen para ver cabal para ver cabal para ver cabal ahí está miren podemos ver la célula vegetal esta es la gran vacuola tiene tonoplasto cloroplasto plasmodesmo para el celular membrana plasmática lisosoma aparato de Golgi retículos endoplasmáticos que son los que transportan la energía desde lo que es el núcleo hasta el exterior de la célula el núcleo el retículo rugoso ya vamos a ver que es los ribosomas las mitocondrias que son las centrales energéticas los peroxisomas y el citoesqueleto esta es la célula animal ahí está por si les preguntara en el examen menciónen las diferencias entre célula animal y vegetal tienen que saber decir ya las células prokaryotas ahí está no tienen núcleo definido el material genético está libre en el citoplasma en una región llamada nucleoide solo posee unos órganos llamados ribosomas los organelos no están rodeados de membranas tienen un diámetro promedio de un micrómetro si me preguntan si hay células prokaryotas si existen todavía están bacterias y archaeas formas de vida más antiguas que se conocen las archaeas son las que ahora se conocen como el sexto reino de la naturaleza las famosas arqueobacterias que son bacterias recientemente descubiertas que están en lugares inhóspitos se le dice o sea en lugares donde podríamos creer que la vida no es posible por ejemplo en el mar salado muerto que tiene el 35% de salinidad han descubierto bacterias que son o que viven en altas salinidades y que saliendo de ahí hasta mueren son llamadas arqueobacterias incluso han encontrado bacterias en la Antártida en temperaturas bajas también en lugares muy ácidos o incluso han encontrado hasta en erupciones volcánicas verdad o sea que logran esos momentos así de difícil existencia pro significa antes de icarión antes de núcleo pues pro cariota antes que tuvieran núcleo definido sería en ese caso lo que se puede mencionar la célula eucariota las células que tienen orgánulos rodeados de una membrana se llaman eucariotas tienen un diámetro por medio de 20 micrómetros y un volumen celular de 10 a la 3 a 10 a las 4 veces mayor o sea más grandes el material genético o sea el ADN está encerrado en una membrana y forma el núcleo ahí podemos ver el núcleo bien definido poseen un gran número de orgánulos rodeados por membranas es el tipo de células que presentan el resto de los seres vivos vamos a ampliar ahí está el núcleo los centriolos ya vamos a definir cada uno por eso es largo glisosomas mitocondria citoplasma membrana plasmática complejo de Golgi RER es retículo endoplasmático rugoso y RER retículo endoplasmático liso el aparato de Golgi o complejo de Golgi y los ribosomas ahí está para que ahí está otro ejemplo de célula eucariota vamos volando porque ahí solamente es una imagen de referencia ahí podemos ver otra imagen de la célula eucariota si nos ponemos a si nos ponemos a comparar los tamaños de las células versus otras formas de vida ahí está los tamaños la celeste es la célula eucariota los estafilococos son los moraditos vean el tamaño cómo se verían en frente una de la otra las cianobacterias tienen ese tamaño la de Cherichia coli que es una bacteria y los virus que están por allá y malos vean malísimos vean los tamaños que pueden ser donde un virus toca una célula agarra vida ¿verdad? un virus viene siendo como un cacahuate que tiene el manía dentro y el cascarón de afuera externo es lo que lo mantiene a él no vivo pero tampoco muerto en un stand-by bien raro cuando esta bacteria topa una célula y penetra en ella le inyecta ya sea ADN o ARN y ahí empieza ya la proliferación del virus dentro de un hospedero que sería en ese caso la célula y las células pues empiezan al final dependiendo del virus que sea se esparcen horas minutos segundos días o años los virus son una de las cosas más raras que existen sobre la tierra las células eucariotas se encuentran en los hongos ¿verdad? en en las plantas y en nosotros los animales estructura y función celular las membranas de las células eucariotas permiten división de trabajo dentro de la célula organelo especializado para llevar a cabo una actividad en particular nosotros tenemos el cuerpo humano y nuestros nuestros digamos el estómago el intestino el corazón son órganos pero la célula tiene sus órganos y para no confundir el término para el humano con sus órganos y la célula con sus órganos se le decidió poner organelos es como algo similar para asemejar a la palabra ¿verdad? y hace la misma función cada parte del cuerpo humano y sus órganos como cada parte de la célula y sus organelos sirven para una función en específico la célula animal vamos a empezar hablando así rapidito con la célula de la célula animal es esa y hay otro ejemplo y podemos ver varios ejemplos de células para que no quede lugar a duras la célula animal está cubierta por una membrana llamada membrana plasmática el contenido encerrado en esta constituye el citoplasma su aspecto granuloso es debido a la abundancia de ribosomas y otros organelos y también contiene macromoléculas la que ya hemos hablado anteriormente el líquido puro o la porción pura del citoplasma llamado citosol es decir el líquido donde sobrenadan los organelos o sea donde andan nadando todos los esos que hemos mencionado pero lejos de ser un fluido sin estructura está penetrado por una intrincada red tridimensional de filamentos y túbulos interconectados denominados citoesqueletos o sea yo así me lo imagino al ver una célula se ve que todo anda nadando pero no o sea todo anda nadando sí pero con raíces digamos así y esas raíces son llamados citoesqueletos verdad que por el tamaño me imagino no son como vistos así tan rápidamente pero que sí existen creo que más adelante he puesto una imagen del citoesqueleto que es donde donde están sobrenadando los organelos pero no a libertad así verdad sino que como que todos nosotros ahorita pudiéramos estar aquí pero nos amarramos con lazos entre un cuerpo y el otro entonces todos vamos a andar como conectados entre sí para no perder ahí horizonte me imagino salud el núcleo la primera parte organelos más visibles 50% del volumen total de la célula son datos son datos bien importantes que quedan en las diapositivas por cierto ya subí las diapositivas también todas ahora las subí para que las descarguen y las puedan tener separado el citosol por una doble membrana o sea la membrana nuclear la doble membrana se fusiona en una estructura llamada poros nucleares son características del núcleo los poros nucleares son un complejo de proteínas o sea núcleo porinas esta envoltura no aísla al núcleo sino que es punto de regulación es como una aduana en el transporte de moléculas proteínas ácidos nucleicos iones entre el núcleo y el citoplasma dentro del núcleo hay una disolución llamada nucleoplasma o sea estamos hablando del 50% de las células este es un este es un núcleo el que aparece ahí ya no es una célula estamos hablando de esos poritos que tiene en el exterior ya ese es un núcleo visto más de cerca miren ahí está el núcleo plasma del que hablábamos el nucleolo que es el núcleo del núcleo del núcleo nucleolo la envoltura nuclear los poros nucleares que son los que sirven para la selección del material que va a dejar entrar y la lámina nuclear vamos a ver si hay una más ampliada si hay una más ampliada miren como se ve los poros nucleares y la envoltura nuclear dentro del núcleo hay una estructura irregular llamada nucleolo lo que les decía el núcleo del núcleo aquí se forma y almacena el ácido ribunucleico o sea el ARN el componente más abundante en el núcleo es la cromatina o sea es el ADN con proteínas y forma cromosomas durante la división celular bien que les decía que van bien rápido las diapositivas es nada más información la función del núcleo es el de almacenar la información genética codificada en el ADN y organizado dentro de los cromosomas ahí se alcanzan a ver los cromosomas que son como una X ¿verdad? que es donde se almacena toda la parte hereditaria de padres a hijos la función del núcleo es almacenar la información genética en los cromosomas vamos a hablar del RET del retículo endoplasmático o endoplasmico es la estructura que está cabal vamos de adentro para afuera es la estructura o el organelo que está cabalito del núcleo hacia afuera es el que conecta casi casi conecta el núcleo con el con el exterior de la célula ¿verdad? casi casi dice es un sistema de membranas que se extiende a través del citoplasma el citoplasma el citoplasma es el líquido donde sobrenadan los organelos desde la membrana nuclear hasta la membrana celular si está conectado entonces desde la membrana del núcleo que sería esta ¿verdad? pasa la membrana de la célula que una es membrana nuclear y la otra es membrana celular es un sistema membranoso que provee vías para el movimiento de materiales por la célula es que el retículo endoplasmático es como el caminito de conexión entre el núcleo y el exterior es como el camino que sigue por eso dice aquí provee vías para el movimiento de materiales por la célula el retículo endoplasmico algunas de las así se ve al microscopio miren o sea que los dibujitos son bonitos pero ya visto es así algunas de las membranas del retículo endoplasmático tienen una apariencia rugosa es el retículo endoplasmático rugoso que se debe a la presencia de los ribosomas por eso hay un pedazo donde no hay ribosomas y hay un pedazo donde si hay ribosomas se llama retículo endoplasmático liso a las membranas del RE que no tienen ribosomas ahí está algunos tipos de lípidos y esteroides se forman en las membranas del retículo endoplasmático liso inactivación y detoxificación de drogas y otros compuestos esa palabra detoxificación por aquí la copia también significa ya les digo por aquí la temía tiene que ver con eso de la toxicidad de algo pues neutralización y la eliminación de toxinas producida por un ser vivo entonces como que vamos captando para qué sirve el retículo como es el que maneja de adentro hacia afuera la célula animal retículo endoplasmico ahí me salió dice se sintetizan las proteínas de membranas del retículo endoplasmico rugoso para ser distribuida en las células para eso es lo que hace ahí está miren y el retículo endoplasmico liso se encarga de la degradación de grasa cuando se metabolizan para la producción de energía o cuando se involucra en la detoxificación de sustancias que han penetrado en la célula vaya el retículo endoplasmico rugoso tiene ribosomas que son los puntitos que he visto en el microscopio se ve como puntito pero si usted mira mire cómo están a ver cómo están conectados entre ellos miren los ribosomas son para sintetizar proteínas las proteínas que se forman en el retículo endoplasmico rugoso pueden transportarse por la célula pasar hasta la membrana celular y ser liberadas fuera de la célula también podemos encontrar ribosomas libres en el citoplasma las proteínas que se forman en ellos van directamente al citoplasma o sea que los ribosomas sirven para sintetizar proteínas y mandarlas al exterior el aparato de golgi o cuerpo de golgi debe su nombre a bartolomeca milo golgi médico italiano y premio nobel en medicina de 1906 el aparato de golgi tiene un aspecto de una pila de saco pasillos formado por membranas en la siguiente lámina pues vamos a ver para qué sirve el famoso aparato de golgi creo que vamos comprendiendo del interior al exterior ampliamos la imagen este es el aparato de golgi miren aquí estábamos al principio luego pasamos por acá y luego como los ribosomas que están resueltos en el tipo pasan a ese otro se va por dice aparato de golgi se encarga de la distribución y el envío de materiales para que sean liberados por la célula hacia el espacio intercelular mediante el proceso de secreción o sea que él distribuye lo que le va llegando del retículo endoplasmático liso y rugoso las proteínas y lípidos que se sintetizan en el retículo endoplasmático llegan al aparato de golgi ojo donde son empaquetadas participa en la síntesis de carbohidratos complejos licolización de proteínas estos productos se empaquetan en una vesícula y se mueve hacia la membrana celular donde se libera sería esto llega aquí con el paquete y son liberados a través de los poros celulares la glicolización es un proceso bioquímico en el que se adiciona un glúcido a otra molécula ya se fijaron quienes intervienen el núcleo luego van los retículos el retículo endoplasmático liso rugoso ellos tienen ribosomas que son soltadas al aparato de Golgi y el aparato de Golgi los empaqueta y en forma empaquetado los manda al exterior de la célula hoy ya más o menos tenemos una idea de cómo es el proceso desde el interior del núcleo hasta el exterior no sé si alguna vez lo habían visto de esa perspectiva la célula la célula animal mitocondria es otra llevan a cabo ya saben las reacciones químicas para liberar la energía que se usa en las actividades celulares las células contienen ciertos cientos de mitocondrias son del tamaño de una bacteria y actúan como centrales energéticas en la mitocondria se almacena toda la energía en forma de ATP ya vamos a ver cómo se ve dentro de la célula ahí está miren ahí se puede visualizar el núcleo se puede visualizar el retículo endoplasmático se puede visualizar el aparato de Golgi y ahí como frijolitos incrustados en la célula se ven las mitocondrias que son donde se almacena la energía como les digo es bien complejo tratar de comprender sobre las células todo ahí podemos ver una mitocondrita dentro de ya más ampliado donde va a estar toda la energía membrana interna membrana externa en la matrix es donde se almacena la energía una mitocondria los lisosomas son esos puntitos amarillo ya pueden ver la misma célula pero ya resaltando los lisosomas ahí está dice que son pequeñas vesículas formadas por el retículo endoplasmico rugoso que contienen enzimas digestivas las enzimas digestivas facilitan el rompimiento de moléculas grandes como almidones lípidos y proteínas además de digerir partículas extrañas que entran a la célula como bacteria o sea que los lisosomas son como yo siempre he dicho que los lisosomas vienen siendo como como algunos vigilantes que se están como a la expectativa ante la entrada de algún intruso en este caso bacterias otra función de los lisosomas es destruir las partes gastadas de la célula donde los productos de esa destrucción pueden volver a ser usados por la célula en algunas ocasiones la membrana que rodea al lisosoma puede romperse lo que hace que la célula se digiera a sí misma o sea se autodestruyen al ver de que no va a funcionar más se autodestruyen para como sistema o mecanismo de defensa ahí viene lo que les mencionaba al inicio el famoso citoesqueleto miren lo sobrenadante ahí podemos ver por ejemplo que está una mitocondria como nadando pero realmente no es que esté nadando sino que está dentro de una red de estructuras en forma de como neuronas la que oigo y de tubos verdad que eso en general que es donde está todo el líquido a eso se le llama citoesqueleto ahí se puede ver cabal que no es que de verdad anden nadando en el en el agua digámoslo así sino que está a expensas de algo los microfilamentos son fibras muy finas hechas de proteínas y los microtúbulos que son los azulitos estructuras huecas en forma de tubos compuestas de proteínas también el citoesqueleto microfilamentos se encuentran en hojas o agrupaciones debajo de la membrana celular producen el flujo citoplásmico y en esa forma permiten el movimiento de la sustancia dentro de la célula y en algunos organismos celulares este flujo permite que se muevan de un sitio a otro estamos hablando de esa red donde están todos los organelos nadando los microtúbulos su disposición ayuda a dar forma a la célula o sea le da como rigidez se asocian con la habilidad de la célula para moverse de un sitio a otro la estructura básica de cilios y flagelos son los microtúbulos o sea que si bien es cierto es una estructura si bien es cierto es algo rígido digamos hasta cierto punto porque yo me lo imagino como una estructura pero a la larga también es como fácilmente adaptable al movimiento a la forma que la célula puede llegar a tener a esa forma es como aguadita pues así se ve la célula y así se ve el citoesqueleto digamos ya una imagen real célula animal rapidito la célula vegetal está la la más importante de todas la vacuola verdad hasta anteriormente estábamos hablando de la célula animal esta es la vacuola central que es grande y puede ocupar casi todo el espacio y empujar el citoplasma contra la membrana celular almacena una gran variedad de sustancias azúcares minerales y proteínas y frecuentemente disueltas en agua la vacuola es como el almacenamiento del alimento de la célula vegetal y no la tiene la célula animal los plastos los plastidios funcionan como fábricas de productos químicos y otros como almacenes de alimentos y pigmentos el cloroplasto es el más común de las células de las plantas verdes aquí se elaboran alimentos gracias a la clorofila que atrapa la energía solar la vacuola y los plastos son de la célula vegetal los leucoplastos contienen proteínas lípidos o almidón almacenados y los cromoplastos contienen pigmentos rojos amarillos o anaranjados el más común de los plastos es el cloroplasto que es donde se da en las reacciones de la fotosíntesis ahí se puede ver un cloroplasto en una célula vegetal pueden ver que la célula vegetal tiene como una forma más como cuadradita o rectecita no sé cómo decirlo más como hexagonal pues o octagonal no sé tiene como paredes más definidas este es un cloroplasto visto de cerca ya ven que ya vamos rápido en la 57 ya avanzamos los plastidios son células vegetales pueden producir productos químicos o almacenar alimentos y pigmentos en la mitocondria los cloroplastos plastidios más común de las plantas verdes ahí podemos ver el cloroplasto ampliado como les digo todo esto es información neta y por último se habla de la membrana celular con esta vamos a ir más o menos finalizando verdad la membrana celular es realmente quizás yo lo veo así como la más compleja de todos los organelos de todo que es la que separa o la que divide una célula de otra o la que separa el interior con el exterior acá donde usted ve en la membrana celular hay una doble capa lipídica lo vamos a ver más adelante esos puntos amarillitos esos óvalos amarillitos son colesteroles vea y cada una de estas cabecitas con patitas son llamados triglicéridos o sea que la membrana celular está formada por una capa lipídica ya en esta posición tiene selectividad para poder dejar entrar ciertas sustancias y poder dejar salir otras sustancias o sea que la membrana celular está formada sobre todo por lípidos de ahí la importancia de los lípidos en nuestra alimentación no es no tenerlos sino que es usar la cantidad adecuada la membrana plasmática entre las funciones está que es la que permite que haya una célula pegada a otra y esté como juntas pero no revueltas digámoslo así en palabras sencillas también permite la selección de la entrada y la salida de iones como por ejemplo iones sodio o iones potasio a través de los huecos también transporta nutrientes entra nutrientes y también genera interacciones entre dos células también la membrana celular ahí se puede ver que hay interacciones entre dos células y ahí se vería digamos la membrana plasmática composición estructura la proporción relativa varía con el tipo de membrana diversidad de roles biológicos la composición de proteínas reflejas especialización funcional ahí traducen al inglés al español lo que dice porque no me acuerdo pero habla de la cantidad de la composición que tiene cada cada membrana digamos de proteínas fucolípidos y colesteroles vaya por ahí vamos a ir terminando así se ve la membrana plasmática miren como que pusiéramos palitos de fósforos hacia arriba y después palitos de fósforos hacia abajo pero cuando veamos las grasas ahí vamos a analizar cabal cómo se da esta interpretación es más compleja de la que se lo imaginan nosotros decimos que la membrana celular que la membrana celular es solamente la capa que al final envuelve a la célula y la separa pero es mucho más que eso bueno por ahí vamos a ir terminando los últimos las últimas dispositivas leganlas y pues con eso vamos a ir finalizando solo las pasas así desvoladitas ahí están las funciones ahí está cómo se vería o cómo se ve al al pasón como que es un emparedado un sándwich ahí está lo que forma a la membrana plasmática que serían los fósforos los glicéridos se van a ver más adelante ahí así se vería la doble capa lipídica vea y ahí se ve como ya más ampliado creo que lo pueden ir revisando cada uno habla de la doble capa los receptores los enzimas las transportadoras las funciones de la membrana y por ahí terminamos ahí se ve más o menos cómo atraviesa los tipos de de interpretación que se da de entrada y salida miren por difusión por difusión facilitada y por transporte activo ahí se ve cómo entra y sale ahí los pueden ver ahí está bueno cuídense a los virtuales les voy a pasar lista ustedes han venido todos solo uno faltó todos están nueve son dos cuatro seis ocho ajá pues están solo voy a pasar lista pero voy a dejar de compartir ah anótese en quien dice presenciales ahí pones el diez voy a guardar la grabación para ponerla subir d pones con un o Gracias.